¡Oiga! ¡Ross! ¡Ross! ¿Qué te pasa? ¡No es lo mismo sin ti! ¿Por qué no haces eso? Cálmese, chicos. Llegó porque lloraban. Tampoco así vamos. ¿Dónde está? Chicos, tenía que llegar porque hoy es jueves y la gente en su casa espera este sector. Sector de... ¡Mamá! ¿Por qué nos van a enseñar ahora? ¿Saben qué me mareé? No sé si fue la energía que me traje. ¿Querés que seamos tus cachimanes ayudándote o todo bien? Le cuento que no porque esto es muy sencillo. Además que ustedes ya saben, por motivo de tiempo no lo vamos a hacer, pero sí le vamos a mostrar y dar consejitos de cómo usted lo va a poder realizar. Querido Franklin, comienza a leerme cuáles son los materiales. Antes que lo botellasito también. Hay botella de plástico, pegamento. Necesitamos también aerosol o si quiere spray, como usted quiera, tijeras, cartón. ¿Qué más vamos a necesitar para hacer esta alcancía? Eso es todo, señores. ¡Manos a la obra, mi querida Rose! Querido Franklincito y a todo Bolivia, esta es una alcancía de cerdito ideal para realizarla con todos los niños en casa porque los niños están próximos a salir de vacaciones y ya hay que hacer actividades en casa. Así que comenzamos. Vamos a agarrar una botella de dos litros, o sea que está descartable, muy pero muy simple, todos tenemos en casa. Esto es reciclable. ¿Qué hacemos entonces? Agarramos nuestro estilete. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y vamos a cortar la parte del centro, como ustedes ven, el tamaño que deseen, pero todo lo que es la parte del centro. Muy bien. Cortamos y luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una pequeña ranurita. Ustedes van a decidir el tamaño por donde va a poder entrar su dinerito. A ver, ¿se ve ahí? O sea, ya le hacemos. En la parte de la colita... En ambos lados. En ambos lados. Aquí lo puede hacer con una tijera. Y miren, aquí está, se ve. Por este lado. Ahí. Muy bien. Y por este lado lo hacemos un poquito más al medio porque la idea es, ahí está, que cuando usted introduzca uno con el otro, quede igual. Enganche. ¿Lo ve? Para meter los quintitos. Para meter los quintitos, mire, ¿dónde están las ranuritas? Aquí. Ahí va a ver usted que queda ahí. ¿Lo ve? Entonces, por aquí puede meter todos los billetes, los quintos y todo lo que le quiera dar a su pequeño en estas vacaciones. Luego, tenemos que pegarlo. Muy bien. Si es que usted no tuviera silicona en casa, no se olvide que con la silicona es un poquito complicadito trabajar porque es caliente y tiene que tener mucho cuidado de quemarse. ¿Qué va a hacer? Va a ponerle silicona en toda esta parte para luego introducir y que quede bien pegadito. Si usted no tuviera silicona, no importa, porque con Durex del grande también lo va a poder pegar. Obviamente no va a pegar la parte de la ranura, pero va a pegar todo esto y va a hacer que se mantenga firme nuestra base. Terminado esto, ¿qué hacemos? Nos vamos a conseguir más botellas que tengamos en la casa para sacarle las tapitas. ¿Esto para qué? Para también con pegamento pegarle las patitas. Serían las patitas. Exactamente a nuestro cerdito y listo. Ya tenemos todo esto. ¿Qué hacemos? Nos vamos hasta nuestro baño. Vemos si nos ha sobrado un rollito de papel llavacillo. ¿El cartoncito? El cartoncito. Lo cortamos. ¿Esto para qué? Para hacer nuestras orejitas y para hacer nuestra colita. La colita. Usted puede jugar con la imaginación. Puede hacerle las orejitas de como quiera. Puede hacerle las orejitas más grandes, más chicas, la colita más larga, como usted desee. ¿Qué hacemos entonces? Procedemos a pegarlo todo. Media vez esté ya todo pegado sin los ojitos. Vamos a agarrar nuestra pintura en spray. ¿Hay un sol o spray como se quiera? De preferencia así en spray. Y vamos a agarrar y vamos a empezar a pintar. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado todo nuestro cerdito. Esto lo podemos hacer con una base de papel de periódico. ¿Por qué? Para no manchar. Para no manchar, sí. Ahí está. Perfecto. Entonces, terminado esto, recién procedemos a pegar nuestros ojitos que vienen así, se los encuentran en cualquier lugar y son muy, pero muy accesibles. Ahí donde venden hilos y cuestiones para manillas se puede encontrar. En el Siete Calles, en todos lados o en cualquier mercado también va a encontrar. Pega los ojitos y como toque final agarra su marcador y le hace los orificios a la nariz de nuestro cerdito y actividad terminada. Qué fácil, reciclando y divertido. ¿Para qué más? Fácil y divertido, no le va a costar casi nada porque todo es reciclable y lo mejor de todo que lo va a poder hacer en compañía de los más pequeñitos en casa en esta vacación. Ahora juega usted a pintar de cualquier color el chanchito, claro que sí. Obviamente lo puede hacer Rosa. Nos vamos a la pausa, Rosarito, es un encanto. ¡Gracias! ¡Canada! Gracias.